Esto lo han venido haciendo desde octubre o noviembre del 2010. Han venido dos empresas, me imagino subcontratistas, pero... trazaron por aquí esta línea y lo dejaron bien limpio. Y no sé hasta qué sitio más por arriba habrá llegado, pero... es de aquí el punto de partida, que llegó y lo dejaron libre dos metros aproximadamente. Bueno, y luego, por lo visto, lo abandonaron, ¿no? Sí, después se fueron y no vinieron más. Si esta fue, digamos, la ruta que utilizó ESO para hacer su estudio de efectividad, ¿cuál es la ruta que está utilizando la nueva empresa, el nuevo consorcio que está haciendo el nuevo estudio de efectividad? Bueno, en esa parte es obvio deducir que tienen los españoles que seguir el mismo trazo porque la ayuda satelitar le va a dar las mismas cotas. No hay otra forma, no hay otra zona más alta. En medio de la selva y los mosquitos, y con ese interrogante respecto a cuál sería la ruta que la nueva consultora haría del tren, ingresó una llamada providencial de Rafael Ortiz de la OPIP a nuestro celular. No pudimos dejar de preguntarle si esta seguiría siendo la ruta elegida por el nuevo consultor para el estudio y si tenía conocimiento del estado en la que esta se encontraba. ¿La ruta por Sinchicuy está siendo tomada en cuenta? Me parece que sí, ese como punto de partida sigue siendo, me parece, el mismo. ¿Usted ha tenido oportunidad de darse una vuelta por acá? La verdad no conozco Sinchicuy. Teniendo en cuenta esto, el gobierno regional de Loreto ha gastado ya en estudios iniciales de factibilidad cerca de 16 millones de dólares en este tren, por el momento, solo fantasma. ¿Es necesario gastar tanto dinero en una obra que se presenta poco viable? Lo curioso del asunto es que las irregularidades en torno a esto no parecerían quedarse en la incompetencia o la terquedad. Una de las empresas fundadas por Rafael Ortiz, Infice S.A., fue subcontratista de ESO, la primera consultora que ahora mantiene arbitrajes contra el gobierno regional. Según esta partida, Ortiz fundó la empresa en el 2004 y firmó junto a ESO contratos para obtener servicios de empresas especializadas en levantamiento topográfico. ¿Esto es verdad o es mentira? Una empresa de nombre Infice, Infice S.A. ¿Usted fue socio fundador de Infice? Fui y dejé de hacerlo cuando Iván me invita acá. Pero, digamos, ¿no habría ahí una cuestión de conflicto de intereses? No, para nada. ¿No lo veo así? No lo veo. Exactamente, no sé si era subcontratista, pero sí tengo entendido de que en algún momento Rafael Ortiz ha pasado por estas empresas. No te puedo precisar más exactamente porque no he tenido documentos a la mano. ¿No cree que ahí al menos habría un conflicto de intereses? El conflicto de interés habría si es que él todavía perteneciera a esta empresa. Pero el tema del tren no es lo único que parece causar fastidio entre los floretanos. Por estos días, los vecinos de Iquitos tienen que convivir con las obras de alcantarillado que se efectúan en la ciudad. El costo total de la misma, 521 millones de soles, entre la colocación de tubos para separar el agua servida de las aguas de lluvia y la construcción de una planta de tratamiento de 3 hectáreas. Según consejeros regionales como José Quispe, la obra adjudicada a la compañía china Water & Electric Corporation Perú ha sufrido sucesivos incrementos en su costo final. De un monto inicial de 266 millones de soles, pasó a costar cerca de 421 millones de soles gracias a un informe legal número 1408-2010 del que nadie parece recordar ahora. Yo me comprometo a buscarlo y a entregárselo, ¿no? Ustedes no lo tienen. Honestamente no tengo ahorita en mente el dato preciso, pero yo me comprometo a alcanzarles la información. Ahora, como decimos, la obra cuesta 521 millones de soles y no ha estado exenta de problemas. El año pasado, la planta de tratamiento de agua se inundó y ya debería haber sido entregada. Empezaron en julio del año 2010 y deberían haber terminado contractualmente en diciembre del 2011. Sin embargo, ya se han generado dos ampliaciones de plazo. Una que ya está aprobada hace tiempo, que es hasta el 31 de marzo, y está en camino otra solicitud de ampliación de plazo que ya está hecha y se está evaluando. Con este cuadro, una parte de la sociedad loretana está empeñada en revocar a como dé lugar a su presidente regional. El pulso en las calles no parece dejar dudas. Ya hemos pasado de las 42 mil firmas. Solo así vamos a lograr, a más tardar en el mes de marzo, a comienzos de marzo, todas las firmas que se requieren, que son 136 mil 90 firmas. Yo más que el temor a la vacancia, en realidad lo que deseo es que por encima de estos factores, que desde mi punto de vista son muy subjetivos, mi pueblo se beneficia al final. Así, Loretto es una de las 24 regiones cuyos presidentes afrontan procesos de revocatoria. La única región que se salve es Lambayeque, en un mapa que da cuenta de nuestra siempre compleja y voluble realidad política. Esa que en provincias parece despertar más pasiones que en la capital. Loretto, 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 Loretto.